¿Se viene el apagón? Petro nos deja sin gas y sin esperanza para diciembre sirena de policía. Señoras y señores prepárense para lo que viene, porque la que nos espera en diciembre con la crisis energética no es cualquier cosa. Resulta que Colombia, un país que siempre fue autosuficiente en gas, está a punto de quedarse sin una sola chispa, y ahí vienen quién está al mando de este desastre, sí, el señor Gustavo Petro. Claro, como si a alguien le sorprendiera a estas alturas. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Mergas, no ha hecho más que lanzar advertencias a diestra y siniestra, pero a Petro le resbala, como si nada de esto fuera con él. Según Mergas, en mes y medio no habrá gas ni para calentar el agua el café. Ni en las casas, ni en los carros, ni para las industrias. Estamos hablando de que el país quedará prácticamente paralizado, pero Petro sigue en su mundo de fantasía, pensando que el problema son los golpes blandos. ¿Qué es eso, señor presidente? Golpe blando es el que nos está dando usted en la cabeza, y más que blando, es una verdadera sacudida. Este gobierno ha logrado lo impensable, hundir el sector de hidrocarburos. Mientras en los buenos tiempos se perforaban más de 100 pozos al año, ahora apenas alcanzamos los 18. 18. Es como si a Petro le diera miedo que encontremos gas, no vaya a ser que contaminemos utopía ecológica. Pero la realidad es que el país no puede seguir sin producción, porque, aunque al presidente le moleste, el gas mueve la economía, y sin él, nos vamos al abismo. ¿Y qué pasa cuando no hay gas? Fácil, toca importar. Ah, pero claro. Como si fuera tan sencillo y barato. Traer gas de afuera va a disparar las facturas de todos los colombianos. Lo que hasta ahora había sido uno de los servicios más económicos, se va a convertir en un lujo que pocos podrán pagar. Pero Petro, muy ecológico él, se queda tan campante, mirando cómo todo se desmorona mientras sigue con su discurso de, salvemos al planeta. Pues mire, presidente, primero debería salvarnos a nosotros, que nos está llevando directo al colapso. Como si el problema del gas no fuera suficiente, también se viene un apagón nacional. Sí, señor, un apagón como esos que veíamos en las películas de ciencia ficción, donde todo se detiene y solo quedan las velas. Pero esto no es una película, es la realidad a la que Petro nos está llevando. Las deudas que el gobierno tiene con el sector energético alcanzan cifras multimillonarias, y si no las pagan pronto, prepárense porque la luz se nos va a ir también. Todo esto mientras el presidente sigue hablando de conspiraciones, de golpes de Estado que existen solo en su cabeza. Petro, el verdadero golpe es el que usted le está dando a Colombia. ¿Cómo es posible que ante una crisis de este tamaño siga con el mismo discurso de siempre, como si nada estuviera pasando? Nos preguntamos qué más necesita pasar para que Petro despierte. ¿Será que está esperando a que el país entero se quede a oscuras para entonces actuar? Porque ya no hay tiempo. En diciembre, si no hacemos algo, no habrá gas ni electricidad, y lo único que nos quedará será el discurso vacío de un presidente que está más preocupado por mantener su imagen que por gobernar. Pero, claro, para Petro, lo importante es seguir jugando a ser el salvador de la patria, mientras los colombianos sufrimos las consecuencias de su ineptitud. Petro ha demostrado una y otra vez que no tiene idea de lo que está haciendo. En lugar de trabajar para resolver la crisis, se dedica a lanzar cortinas de humo, a hablar de golpes que no existen, mientras el verdadero golpe lo recibimos nosotros, los ciudadanos. Y el golpe es duro, muy duro, porque viene acompañado de facturas más caras, de un apagón inminente y de una crisis que solo parece empeorar. El colmo de todo esto es que Petro, en lugar de aceptar su responsabilidad, sigue culpando a otros. No es culpa suya, claro que no. Es culpa del capitalismo, de los malos empresarios, de los que no quieren salvar el planeta como él. Pero mientras Petro sigue con su cuento, nosotros nos enfrentamos a la realidad, un país sin gas, sin electricidad y sin futuro bajo este gobierno. Y ojo, que esto no es solo una crisis económica, es una crisis de liderazgo. Porque lo que necesita Colombia en este momento es un presidente que tome decisiones, que actúe con rapidez y que ponga los intereses del país por encima de sus fantasías políticas. Pero, por desgracia, parece que eso es mucho pedir. Así que aquí estamos, esperando a que Petro se digne hacer algo, mientras el país sigue en caída libre. ¿Hasta cuándo, presidente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este desastre? Porque ya no se trata solo de promesas incumplidas, se trata de que estamos a punto de quedarnos sin lo más básico, gas y electricidad. Así que prepárense, colombianos. Si no hay un cambio pronto, en diciembre estaremos cocinando con leña y alumbrándonos con velas, mientras Petro sigue dando discurso sobre salvar el planeta. Porque, al parecer, salvarnos a nosotros no es una prioridad para este gobierno. Mi opinión sobre la situación actual del país, con un toque de humor negro y un enfoque crítico hacia el gobierno de Petro. Espero que lo disfrutes. V. V. Bienvenidos a la Colombia de Petro, donde la situación es tan grave que hasta los muertos están riendo. Empecemos por lo básico, el gas. En Colombia, el gas no es solo un lujo, es la base de nuestra vida cotidiana. Pero con Petro al mando, parece que estamos a punto de quedarnos sin él. Imagínate a la familia colombiana tratando de calentar el agua para el tinto de la mañana y encontrándose con una llama que parece más una broma que una solución. ¿Qué pasó, Petro, no tenías promesas de abundancia? Aquí estamos, a las puertas de un diciembre sin gas, donde las únicas llamas que verás serán las de las velas de la abuela, y no me refiero a las que te iluminan el camino, sino a las que están ahí para recordar que alguna vez hubo un hogar cálido. Y no solo eso. Se avecina un apagón. Sí, un apagón. Estamos hablando de que Colombia podría convertirse en un país donde la gente se reúne alrededor de la mesa no solo para compartir, sino para esperar que el generador de la casa del vecino no explote. Pero claro, mientras el pueblo se las arregla para sobrevivir a la crisis, el presidente se dedica a dar discursos llenos de ilusiones y promesas vacías. A mí me suena más a un mal truco de magia que a un gobierno. Miren, ya no hay gas, habrá cadabra, apágate luz. En este circo que se ha convertido nuestra política, cada día es un espectáculo de comedia. Petro se sienta a la mesa con los grandes del narcotráfico, y aquí el verdadero chiste es que, mientras ellos se llenan los bolsillos, el resto de nosotros seguimos esperando a que nos resuelvan la vida. Nos venden la idea de que están trabajando por la unidad y el bien del pueblo, pero lo que vemos es una división más profunda que la que se podía ver entre la gente que dice que el sancocho de su abuela es mejor que el tuyo. Y hablando de división, lo que más sorprende es cómo ha crecido el número de enemigos invisibles para Petro. Cada vez que algo sale mal, ahí está él, señalando hacia el horizonte diciendo que son fuerzas externas las que quieren hundir su barco. Claro, ¿por qué un capitán que dirige su nave hacia un iceberg no tiene ninguna responsabilidad? No, en su mundo, todos son culpables menos él. Es como ver a un niño pequeño con las manos llenas de chocolate que jura que no fue el quien se comió el postre. Un espectáculo digno de ver. El país entero está sufriendo, y la respuesta del presidente es seguir atacando a las instituciones y amenazando a quienes critican su gobierno. Una magistrada del Consejo Nacional Electoral se atrevió a alzar la voz y ya tiene su nombre en la lista negra del nuevo régimen. ¿Qué nos queda? El silencio. Y si no nos callamos, pues nos enfrentamos a la furia de un mandatario que no soporta la crítica. Así que aquí estamos, en un juego de, ¿quién se atreve a desafiar a Petro?, donde la respuesta parece ser, nadie. Mientras tanto, los verdaderos problemas se acumulan como la basura en una calle de Bogotá después de una lluvia torrencial. El futuro de nuestro país está en juego, y nosotros, los ciudadanos de a pie, nos quedamos viendo cómo los demás toman decisiones que afectarán nuestra vida diaria. ¿Y qué hay del futuro económico? Las promesas de prosperidad se desvanecen más rápido que la luz en un apagón. La inversión se está evaporando, y el temor a un nuevo confinamiento por la crisis del gas se siente más palpable que nunca. Al final, lo que queda es un país cansado, agotado y que, a pesar de todo, intenta seguir adelante, pero, ¿con qué herramientas? Con discursos vacíos que no resuelven nada, con un gobierno que parece más un espectáculo de circo que una verdadera administración pública. La situación es tan sombría que hasta los chistes sobre la política parecen insípidos. ¿Qué más podemos hacer? La risa se convierte en nuestro único refugio en medio del caos. Y mientras el país se hunde, solo podemos reírnos amargamente y pensar, ¿qué más puede pasar? Pero en el fondo sabemos que la situación no es graciosa, es trágica. Porque el verdadero problema no es el gas que falta ni el apagón que se acerca, sino el liderazgo que hemos elegido y las decisiones que estamos permitiendo que tomen. Así que, amigos, en medio de esta crisis, lo único que nos queda es aferrarnos a nuestro sentido del humor y seguir haciendo ruido. Que no nos apaguen la voz. Que no nos dejen a oscuras. Porque al final del día, la verdadera resistencia es mantener la esperanza, aunque parezca un chiste cruel en este teatro del absurdo que es la política colombiana. Y aquí estamos, esperando que Petru, en algún momento, despierte de su letargo y empiece a trabajar para nosotros, porque si no, solo queda seguir compartiendo memes y burlas en las redes sociales, tratando de sacar una sonrisa en medio de tanta desdicha. Así que, arriba a los corazones y a seguir peleando. No dejemos que el humor se nos escape.